Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos mío que el anterior Ya que estoy cumpliéndome No es fácil para mí tratar disto Si van a ser las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes estar tan lejos como entregar Para amar, para amar Tu identidad te ves parcial Para amar, para amar Sigo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes estar y dar a soñar